En este tercer y último bloque de la Peña Náutica, como todos los años, o cada dos años, se lleva a cabo la renovación de jefaturas en las distintas fuerzas armadas y navales y de seguridad. En este caso le tocó a la Prefectura Naval Argentina, quien deja el paso, el Perfecto Mayor Cartagenova, que durante dos años cumplió la función de jefe de zona Atlántico Norte y ahora su nuevo reemplazante, y estas son las palabras de quien a partir de ahora será el nuevo jefe de dicha zona. Señor, bienvenido a Bahía Blanca, nuevo jefe de zona Atlántico Norte, y cuéntenos, ¿de dónde viene? ¿Cuál ha sido su último destino? Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Bueno, mi destino anterior fue jefe de la Prefectura Porto Madryn, y bueno, tuve la suerte y la gratitud de que la superioridad de la Prefectura me haya designado con este cargo tan importante, que es como Perfecto de Zona Mar Argentino Norte, que voy a tener la supervisión de las jurisdicciones de Mar del Plata a Rausso. O sea que ahora pasó de ser supervisado a ser supervisor. Claro, exactamente, sí, sí. Yo lo tenía justamente el proyecto de zona saliente del señor Cartagenova, que era mi superior inmediato, y bueno, ahora voy a estar en el cargo de él, ¿no? Es una zona bastante amplia para poder estar controlando toda la fuerza. Sí, sí, una zona amplia, compleja, con actividades diversas, muy variadas, y basada en los cuatro pilares nuestros, que son la seguridad que tiene que ver tanto con la parte de protección marítima y puertos, seguridad de navegación, seguridad ambiental y seguridad ciudadana, que es la que hace una década nos hemos volcado un poco más, ¿no? Bueno, justamente ahora que el señor Cartagenova pasa a la parte ambiental en Buenos Aires. Sí, sí, desde ya. Sí, el señor Cartagenova va a la dirección de protección ambiental. Que tanto hace falta concientizar, ¿no?, de cómo cuidar nuestros puertos, nuestras aguas. Sí, sí, desde ya. Hoy en día ahí es lo que se aspira a futuro, así que... Es su primera vez en Bahía Blanca, nunca estuvo... Sí, 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 mi primera vez en Bahía, así que hoy trataré de ubicarme ya, vine con mi señora, y bueno, mañana ya empiezo a recorrer las jurisdicciones. ¿De dónde es originario? Dentro del río. Dentro del río. O sea, zona de la cutra también, con lago... Sí, igual yo en mi juventud estuve destinado en Atlántico Sur, Comodoro, San Julián, así que estuve seis años en la Patagonia, así que... Es más, creo que me acostumbré ya a clicar en Madrid porque hoy no hace mucho calor acá y ya siento la diferencia de temperatura. No, claro, sí, estuve bastante más calentito. Sí, sí, desde ya. Señor, le deseamos toda la suerte y, por supuesto, nuestro micrófono y nuestras cámaras están a su disposición para lo que usted necesite informar. Bueno, como no, muy amable y están las puertas abiertas a la prefectura, como siempre han estado, para lo que necesiten. Se termina este programa y no podíamos dejar de estar junto a todos ustedes este 24 de diciembre, Nochebuena, para que podamos hacer un brindis para que logremos sacar este país del pozo en que nos encuentra. Que todos, por favor, nos encontremos unidos y tirando de un mismo carro para que nuestro país salga de las profundidades. Feliz Nochebuena, mejor Navidad. Tu pobre porta, de una doncella, la voz celestial. Duerme, mi dulce Jesús.